Ok. Les decía, comprendo que es la primera vez. Entonces, mucho del diseño de base de datos es práctica. Estar practicando una y otra vez con ejercicios inicialmente sencillos que poco a poco se van complicando, como fue con el caso de la práctica. En el caso del examen, los ejercicios eran más sencillos, con una o dos entidades, para dar tiempo a que ustedes pudieran resolverlo. En el caso de la práctica, pues ya fue un caso un poco más complicado, con varias entidades, pero finalmente creo que se están cumpliendo los objetivos, que en este caso son el cómo plantearían ustedes un problema. En estos casos. Para quienes se van incorporando a la reunión de hoy, ¿cómo sintieron el examen? ¿Y realmente estudiaron para él? Yo, la verdad, sí lo sentí muy pesado. Cuando estuve estudiando, estudié, se podría decir que no sabía que iba a tener otro examen antes, entonces como que estudié más para su materia, para base. Pero cuando estuve haciendo el examen, vi que estaba un poquito largo, entonces después me confundí con algunas preguntas, y siento que me tardé mucho porque lo razonaba, y después decía, no, es que esta no va acá, esta va acá, y como que me entré en muchas dudas. Ok. Vanette, ¿tú estabas comentando algo? Ah, sí, yo digo que sí estuvo muy largo, bueno, muy largo, porque como tenías que escribir y explicar los, lo de los diagramas, entonces yo creo que eso fue lo que más me tardé, porque a veces me confundía, pero pues sí estuvo un poquito más, como más de razonarle que el pasado. Pero así, como tal, difícil, pues no lo sentí tan difícil. Ok. Siento que estuvo bien. Muy bien. Ok. ¿Se sintieron estresados con el examen? Sobre todo, de repente, al ver, no sé, muchas preguntas. Más o menos, yo creo que nada más fue por el tiempo. Sí, más o menos. No era tan difícil. Fue más por lo, igual lo del tiempo, porque decía, no me va a alcanzar, o no sé. Ok, bueno, I would like to share my screen and show the answers for the exam. Ok? If you have any questions you can ask about So, for this exam, the average of the grade was about 73%. The best grade was 97%. And the lower was about 20%. Some of the classmates had an issue with her exam. So, she got nine, but it is not it is not the real grade. Ok? And all of you sent the exam after 1 and 36 minutes. You had two hours. And about the questions. In the first question I was asking about the definition of datum or datum. If you remember a datum is a single value. Ok? And it can be string or text volume date and time and integer number or decimal number. and by itself it doesn't mean too much. Si recordamos, un dato puede ser cualquier valor, pero es como un valor solito. Yo les planteaba, por ejemplo, el valor de 35. 35 es un dato. Por sí solo, no me dice en realidad nada. Tiene un tipo de dato. And more than 85% of the answers were well. The second one, it is an organized collection of data usually stored and accessed through a computer system. It is a database. So if you remember, we say that data is a collection of data. Sorry, database is a collection of data. Es una colección de datos que están organizados o estructurados. ¿Ok? El 93% de ustedes tuvo las respuestas correctas. ahora, el software que utilizamos para interactuar con las bases de datos, entre una base de datos y los usuarios, aplicaciones e incluso otras bases de datos para capturar, actualizar, eliminar y analizar datos, es un database manager system, sistema de gestión de base de datos o un sistema manejador de base de datos. Algunos ejemplos de estos sistemas manejadores son MySQL, SQL Server, Oracle, Informix y Amazon Redshift. Excel, if you remember, is an spreadsheet software, Word is a word processor software, PowerPoint is a presentation software, and Blogdenotas is a text editor for plain text. Yeah. Any question No. OK. Then we talked about the database design process. and about the database design process, we have a presentation. I told you that the first step or step zero was about the requirements. we have to create a list of requirements and this requirement should be without double meanings. I told you about that as ambiguedades and they should be consistent. then we talked that we have to create a conceptual data model. A conceptual data model is represented by an entity relationship model. Then we have to create the logical data model which is represented by a relational model. And then we have to create the physical data model because the database itself. And for this step we have to work with the database manager system. So in the questions I said when we design a database the first step is creating a relational model. So the answer is false. The first step is to create the list of requirements. If you see the next question is when we design a database the first step is creating a logical data model. It is the same question as the previous. I'm just calling relational model and logical data model. But logical data model is represented by our relational model. So it is the same question. Okay? Then when we design a database the first step is creating SQL statements in order of creating tables into the database. This is the physical model. We use SQL statements in order to create the tables in the database itself. Then in the database design process, we have to create an entity relationship after knowing the requirements. That is true. And we have to create a relational model after knowing the requirements. It is false. After knowing the requirements, we have to create the entity relationship model. In the database design process, we have to create logical data model after conceptual data model. It is true. In the database design process, we have to create a conceptual data model after creating a logical data model. The answer is false because we first create the conceptual data model, then we create the logical data model. The physical data model model is the last step in the database design process. That is true. So if it is the last step, it couldn't be the first step. Yeah. So it is a related question. So the last one is false. to create a physical data model means to create the database itself. Working with a database manager system, the answer is true. What does an entity relationship model represent? It represents a conceptual data model. What does a relational model represent? It represents a logical data model. Any question? Not teacher. Not teacher. Okay. All of these are just concepts, right? Now, an entity is a thing capable of an independent existence that can be uniquely identifed. It is a thing that exists physical or logical. It may be a physical object, an event, event, or a concept. An attribute is a characteristic of an entity. Now, in the entity relationship model, cardinality represents the maximum number of entity instances that may or most occur in order to participate in a relationship. It could be one-to-one, one-to-many or many-to-many. Then, we have to select the data types that we have to work with. I told you that the basic data types that we have to work with are integer numbers, decimal numbers, volume, text, and date and time. Primary key, multi-valuated, simple, composite, and derivative are attributes types and we work with them in an entity relationship model. Then, we have some pictures and we have to select what type of attribute are we representing. So, the first one is a simple attribute. Then, we have a multi-valuated attribute. Now, describe the next conceptual data model. Do not forget to write about its entities, attributes, relationships, and cardinality. Entonces, chicos, para estas preguntas, creo que efectivamente fueron las más complicadas. Yo les estoy pidiendo una descripción del modelo. No se olviden de escribir acerca de entidades, atributos, relaciones, y cardinalidad. Aquí utilicé distintos criterios para evaluar sus descripciones. Hubo algunos que efectivamente escribieron una descripción. Escribieron un párrafo en el cual se mostraban los cuatro elementos o tres elementos, dependiendo de la descripción. Hubo quienes únicamente identificaron los elementos, no hicieron una descripción como tal. Entonces, esa parte también es importante que la revisen, chicos. Hubo quienes inventaron conceptos a lo largo de diferentes diagramas. No inventar conceptos respecto al diagrama entidad de relación, sino más bien como traducciones en su descripción. Cuando lo hicieron en inglés, me inventaron por ahí algunas traducciones. entonces, por ahí a quienes lo hicieron les puse una notita, ¿no? Para ver a qué se referían. Entonces, aquí, por ejemplo, la descripción que yo esperaría es que tienen a un empleado con un nombre, un número de identificación y una plaza que trabaja en un departamento el cual tiene un ID, un nombre de departamento y un presupuesto asignado. Ahora, un empleado puede trabajar en muchos departamentos. En un departamento solo puede trabajar un empleado. Me parece que ninguno se describió esta relación. va de forma completa. Desde, bueno, uno de los defectos que tiene el diagrama entidad relación es que en muchas ocasiones se presta ambigüedades. Este fue uno de los casos. Si no mal recuerdo, el 100% de los participantes indicaron el desde, efectivamente, como un atributo, pero indicaban que era desde su casa cuando en realidad se refería desde una fecha. Un empleado trabajó en un departamento desde 1986 o desde 2004 o desde el primero de julio de 2020. ¿Va? Y, bueno, como parte, pues, les puse departamento aquí, pero recuerden que una empresa se divide en departamentos o en áreas. Normalmente les llamamos departamentos. Pero, bueno, creo que ello ayudó a reforzar la idea de que el trabajador trabajaba desde su casa, porque aquí hay un departamento, pero, pues, no, fue una mala interpretación, una ambigüedad muy evidente. ¿Va? Incluso, pues, hasta cierto punto, no, no, no me, no, 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 no me lo tomen como burla. Se me hace graciosa la ambigüedad que surgió. ¿Va? Entonces, la siguiente pregunta. En el siguiente modelo, un empleado puede trabajar en muchos departamentos. Es correcto, un empleado puede trabajar en muchos departamentos. en el siguiente concepto, modelo conceptual, muchos empleados pueden trabajar en un departamento. No, la respuesta es falso. De hecho, esta es una afirmación contraria a la de la pregunta anterior. Entonces, en la primera fue verdadero, en la segunda la respuesta es falso. Ahora, esta cardinalidad en el diseño está establecida de forma incorrecta. En realidad, muchos empleados trabajan en un departamento. La cardinalidad correcta es aquí la M y aquí el 1. Este fue pues más bien un caso para verificar la interpretación que ustedes tenían al ver las cardinalidades en el diagrama y verificar si lo estaban interpretando bien. Lógicamente, el diagrama está mal diseñado, pero pues yo en realidad lo que les estaba preguntando era lo que estaba aquí plasmado. Quien se haya encargado de diseñarlo, pues lo diseñó mal. Ustedes solo tenían que interpretar el diseño. El siguiente mapa conceptual El siguiente mapa conceptual perdón, modelo conceptual indica que muchos trabajadores trabajan en muchos departamentos. No, más bien un empleado trabaja trabaja en muchos departamentos, en un departamento trabaja un empleado. Ahora, el siguiente modelo conceptual indica que muchos empleados reportan su trabajo a muchos empleados, empleados, la respuesta es falso. Aquí yo planteo si la relación es de muchos a muchos, cuando no en realidad es de muchos a uno. El siguiente modelo conceptual, describe el siguiente modelo conceptual. Bueno, nuevamente, al igual que con el caso anterior, yo esperaba una descripción. Esto es en general con todos los ejercicios que les puse para describir una, un modelo conceptual. yo les indicaba que esperaba una descripción, es un parrafito describiendo lo que está representando la entidad, hubo quienes identificaron únicamente, entonces aquí la descripción esperada, pues más bien era que un alumno que tiene una matrícula, un nombre, una dirección, puede reservar muchos libros, los libros se distinguen por su ISBN, título, autor, el año de publicación y la edición, entonces un alumno puede reservar muchos libros, un libro puede ser reservado por muchos alumnos, ahora, en los diagramas entidad, relación, no manejamos temporalidad, como tal, por eso es que un libro puede ser reservado por muchos alumnos, no estoy diciendo que un solo libro esté reservado por muchos alumnos al mismo tiempo, puede ser en distintos momentos, un libro de álgebra lo puede solicitar en enero Adriana, en febrero lo puede solicitar Vanessa, en marzo lo puede solicitar Giselle, y en mayo lo puede solicitar Beatriz, entonces un mismo libro es solicitado por, perdón, es reservado por varios alumnos, Ocam, después, el siguiente modelo conceptual indica que muchos estudiantes reservan un libro, entonces muchos estudiantes reservan muchos libros, aquí fue un poquito el juego de palabras en inglés, sobre todo porque book puede interpretarse también como reserva, entonces pues nada más ahí como nota, ¿no? Fue un poquito ahí el juego de palabras. En el siguiente mapa conceptual, no un mapa conceptual, en el siguiente modelo conceptual, un aula se identifica por el número de aula, tiene una capacidad, y un aula está contenida en un edificio, un edificio contiene muchas aulas, pero estas solo pertenecen a un edificio, no puedo tener un aula que pertenezca a dos edificios, cada edificio se identifica por el número de edificio, el nombre y la ubicación. El siguiente modelo conceptual indica que muchos edificios contienen un aula, o sea, que un aula pertenece a varios edificios, es falso, un aula solo puede pertenecer a un edificio. El siguiente modelo conceptual indica que un país contiene o tiene dentro muchos estados. La respuesta es verdadero. En contraposición con la siguiente pregunta que me dice, muchos países contienen un estado, no, un estado solo pertenece a un país, basándonos en el modelo. Y bueno, todo esto es explicado directamente por la cardinalidad. Aquí, chicos, en este ejemplo en particular, bueno, a mí se me cuatrapeó, yo inserté la imagen entre el texto, creo que aún así se comprendía claramente qué es lo que teníamos que realizar, puesto que todos ustedes lo hicieron. Solo me disculpo por el error que tuve en la pregunta. Y pues esta fue una pregunta que no sé si por cuestiones de vocabulario no comprendían como exactamente el modelo, este es un modelo que estuvimos revisando varias veces en clase, que era en donde el estudiante se inscribía en una materia, o bueno, en realidad varios estudiantes se inscriben en una materia, en una materia tiene inscritos a varios estudiantes. Entonces, el enroll es inscribir, subject es materia, por ahí hubo quienes me pusieron que era un sujeto, entonces, digo, si traducimos subject como tal, fuera de contexto, pues sí, es un sujeto, pero aquí pues es una materia, la locación es la ubicación, podría ser, por ejemplo, en qué salón se imparte esta materia y en qué horarios. Un estudiante tiene un nombre y un ID de estudiante, student ID, se inscribe en una materia o en varias, cada materia tiene el ID de la materia, un horario y una ubicación. Cada inscripción genera un grado, una calificación que obtienen en esta materia. ¿Va? creo que aquí nuevamente les repito, supongo que por las palabras, cuestiones de vocabulario, tuvieron varios, pues no desaciertos, pero las explicaciones estaban un poquito banales, un poquito perdidas por ahí. ¿Va? En algunos casos incluso me mezclaban respuestas en español o con inglés, pero creo que deriva más de cuestiones de vocabulario. El siguiente modelo indica que muchos estudiantes se inscriben en una materia, no, estudiantes se inscriben en muchas materias, perdón, en muchas materias. ¿Va? El siguiente modelo conceptual indica que un proveedor provee muchas partes. Es falso, muchos proveedores proveen muchas partes. Aquí tenemos un esquema de un proveedor, cuando ustedes tienen un proveedor, pues normalmente este proveedor proporciona muchos productos, vende muchos productos, que aquí podemos identificar como partes. El siguiente modelo conceptual indica que muchos proveedores proveen una parte. En realidad, nuevamente, muchos proveedores proveen muchas partes. En el siguiente modelo conceptual de escribirlo, un autor que tiene un nombre y un ID escribe muchos libros. Cada libro se identifica por su ISBN y también tiene un título. Un libro es escrito solo por un autor. Aquí a algunos les faltó como que la parte de regreso. hasta aquí preguntas. No, pero todo bien. Ok. Ahora, la integridad de dominio. Tenemos tres reglas de integridad. Integridad referencial, integridad de dominio, integridad de la entidad. En realidad, la integridad de la entidad se refiere al uso de campos clave para identificar de forma unívoca cada registro o cada objeto que pertenece a una entidad. La integridad referencial nos habla sobre las llaves foráneas en un modelo relacional y pues nos indica que una llave que es foránea cuando nosotros establecemos su valor ya en la tabla debe existir ese valor como llave primaria dentro de la otra tabla, dentro de la tabla digamos este en donde el campo es llave primaria la integridad del dominio se refiere a los valores que puede tomar un campo en este caso si yo hablo por ejemplo de un campo que se llama edad el dominio de este campo son todos los valores otros que lo no